Hola, soy Fiona y los invito el 19 de abril a correr en la carrera 10K por nuestros héroes, porque ellos no salieron corriendo y yo voy a correr con ellos y por ellos ese día. ¿Y ustedes? ¡Vamos a trotar! En la octava carrera de los héroes de la Corporación Matamoros.